Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. En este videoblog quiero dedicarlo a las mujeres. Fíjense que recientemente, cuando vi la película El método peligroso sobre cómo el doctor Carl Jung, casado, se enamoró de su paciente, una judía rusa, Sabina Spielberg, durante mucho tiempo, luchó con dilemas éticos al respecto, en lo que su maestro Freud le ayudó activamente. Y todo terminó con el discurso de Freud y de Sabina. Él decía el esario y todos somos judíos, así que lo entiendes. Sabina fue interpretada por Kira Knightley y en algún momento de la película me di cuenta de que no estaba cumpliendo con la interpretación del personaje. O sea, algo fallaba. Se esforzó mucho, retrató consensuadamente el temperamento y todo tipo de emociones, pero no me pudo engañar. O sea, es casi imposible imitar a este tipo de judía rusa neurótica que ha leído libros inteligentes, que es muy inteligente, sin ser una judía rusa neurótica inteligente. Por supuesto, Natalie Portman debería haber sido la protagonista en su lugar en esta película, bueno, pero Portman no protagoniza escenas eróticas. Y para Portman, por ejemplo, este tipo de interpretaciones son literalmente orgánicos. O sea, cuando ella, como Padme en la Segunda Guerra de las Galaxias, tiene conversaciones con el futuro Darth Vader sobre la dictadura, la democracia, en los intervalos entre el romántico visito, visito, toquecito, toquecito, se sienten inmediatamente en la presencia tanto de Rosa Luxemburgo, como de Ayn Rand, como de Hannah Arendt. Entonces, al observar el papel, mejor dicho, la filmografía de Knightley, descubrí que su lanzamiento público tuvo lugar en el papel de Liz Barrett en la adaptación cinematográfica de Orgul y Perjuicio de Jane Austen. Como curiosidad me puse a ver esta película, o sea, no soy muy de Hollywood, obviamente no conozco a la mayoría, ni las actrices, ni los actores de su historia, ni su pasado. Pero en Orgul y Perjuicio, bueno, le fui mucho mejor como protagonista, pero también, bueno, tampoco es un papel muy difícil. ¿Qué tenía que hacer ella en esta película, más allá de caminar o fruncir los labios? Nada. Y además, fíjense que toda la esencia del guión, así como el prototipo del texto de Austen, o sea, una escritora que a mí me encanta, se representa en otra famosa obra de la maestra de cultura europea, la composición de Vera Cerduska, incluso si tienes poco más de 30 años. Y entonces me acordé de algo. Fíjense que hace algún tiempo me encontré con el libro de Stilmark, el heredero de Calcuta, sobre las aventuras marítimas en el Océano Índico en el siglo XVIII. Lo leo y desde el principio, bueno, primeras páginas casi siento que algo no está bien con el texto. Entonces, me puse a investigar la historia del libro y resultó que fue escrito por un prisionero de Gulag, por orden de una de las autoridades criminales en la cárcel, que esperaba enviárselo a Stalin bajo su propio nombre y recibir, digamos, una amnistía por parte del generalismo. Es decir, el libro en realidad no trataba sobre la India británica, sino sobre la construcción de la carretera Sahelag y Gark por parte de los prisioneros en la Rusia de Oriente Lejano. Y el caso de Jane Austen en su vida trágica personal es algo muy bien conocido. O sea, ella escribió Orgullo y Perjuicio como una versión alternativa de su propia historia. O sea, ella misma no estaba casada precisamente por el principio de que su origen le traicionó y literalmente refutó su propia vida a través del éxito de la heroína de su cuento. Es decir, el libro no se trata sobre un príncipe, sino sobre el quimero, un sueño de un príncipe. O sea, y entonces dejado como consuelo para una mujer soltera, ciertamente talentosa, educada y muy ambiciosa, pero que nunca ha conocido a nadie que satisfaga sus necesidades, digamos, máximas. O sea, fíjense que es el mismo guión que La Guerra de las Galaxias. ¿Es esto realmente un cuento de hadas sobre hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana? Y ahora viene que todo el Vietnam o el Watergate, cualquier otro caso, asesinato de Kennedy, desde el punto de vista, por supuesto, de las fuerzas de bien. Y la comitiva consiste en llevar a los niños, obviamente, a mirar y comprar entradas. La trama es muy dura y una propaganda muy inequívoca. Y quiero decir que la clásica pregunta de un profesor de literatura, ¿Qué quería decir el autor de su obra? Bueno, a veces puede tener respuestas muy difíciles a primera vista. Con esto terminamos. Soy Daniel Estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, gracias y adiós.